Música Música Traigo a este corazón Porque he entregado a Cristo Música Siento que soy mía Y con paráboles a mí Voy a pedirle a mi Señor Que me lleva más siempre Música Quiero volver atrás Las cosas que han pasado Música Si me llevo de mí Y me llevo de ti Todo, 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 todo el corazón Si me llevo de ti Y me llevo de ti Todo, todo, todo el corazón Música Y me llevo de ti Y me llevo de ti Y me llevo de ti Gracias.